Pues amigos, hay muchísimas cosas que contar y hoy es un día negro para Moncloa. Negro no, negrísimo. Porque a todo eso que le hemos contado, a todo eso que le hemos contado a ustedes, hay que sumar la siguiente noticia. Que dice que Sánchez se acobarda tras la amenaza de Puigdemont y retira la votación del techo de gasto antes de perderla. Ayer nos contó Javier Venegas, nos contó aquí en exclusiva, en el Mundo al Rojo, nos dijo que en Suiza, entre los sociatas y los indepes, que hubo más que palabras. Estuvieron a punto de darse de porrazos. Los independentistas acusando a los socialistas de que le habían tomado el pelo. Y los otros diciéndoles que es lo que queréis, si os hemos dado todo. ¿Qué le estaban pidiendo? Le están pidiendo, lógicamente, la amnistía para Puigdemont y había una cosa muy importante que nos han dado también, la presidencia de la Generalitat. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestro querido Sergi Fidalgo. Buenas noches, don Sergi. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues aquí alucinando cómo Sánchez tiene tanta cara. Bueno, la verdad que es que este hombre tiene la cara como el cemento armado. Pero, de nuevo, es otra derrota de Sánchez. O sea, no va a poder aprobar el techo de gasto. Esto, ¿cómo puede gobernar un gobierno sin techo de gasto que se lo pide Europa? Que tiene que hacer recortes, que también se lo pide Europa. Con ministerios nuevos que ha creado que no tienen ni siquiera presupuestos. Porque estamos hablando de los presupuestos que se aprobó la anterior legislatura. En definitiva, ¿qué va a pasar aquí? Porque Puigdemont es verdad que a lo mejor se quiere mantener ahí un hilo de vida. Pero lo que está claro es que no le aprueba nada a Sánchez porque no se fía de él. Tú lo has dicho. El tema de que no le aprueba nada a Sánchez básicamente si no paga el precio. De momento, las negociaciones fueron fatal básicamente porque no se fían de ellos. Se han tomado el pelo con la Amnistía, se han tomado el pelo con la presidencia de Illa. Y lo que le han dicho es, vale, a partir de ahora cada cosa se paga y ha contado. Y bueno, ya se ha descolgado Junts pidiendo que un tercio del techo de gasto sea para Cataluña. Y que se pueda, por lo tanto, apuntar el tanto en esta guerra fratricida que tiene con Esquerra Republicana. Estamos hablando de 15.000 millones extras en dos años. Es mucha, mucha, mucha pasta. Con lo cual, si esto no se aprueba, pues Junts le va a decir que no. Por supuesto, porque Junts ya no da más cheques al portador. Porque ya ha visto que Sánchez, que engaña a todo el mundo, también se ha engañado a ellos.